Nosotros, Craig y yo nos dejaron en una plaza, pero una plaza sofisticada, carísima. ¡Madre mía! Nosotros recorrimos tres veces y como allá por cualquier cosa de Ponentí, que ya uno tenía miedo a la tercera vuelta, de que uno estaba consumiendo aire acondicionado y no había comprado, y que las cámaras habían registrado eso. Oye, pero qué tenso. Pero el problema es el orden. Miren, por ejemplo, Salvador me explicaba algo que la corte... Espérate, Salvador. Que la corte, el Tribunal Constitucional... Miren, por ejemplo, a cualquiera, a mucha gente irresponsable le gusta vivir en el desorden. Porque el irresponsable, si no se cumplen las leyes y hay un caos, pues vive como protegido. Por ejemplo, los que vivimos en apartamentos, en condominios, tenemos el problema de que, bueno, todo el que vive en apartamentos debe saber que siempre hay dos o tres pelafutanes que no pagan el mantenimiento. Así es, señor. ¿O me equivoco? Exacto. Sí, señor. Pero también uno dice, por ejemplo, donde yo vivo son, déjame ver, ocho, dieciséis. Dieciséis apartamentos. Hay administradores que se roban los cuartos también. Pero oye, tú tienes que calcular, si tú pagas siete mil quinientos de mantenimiento, siete mil quinientos por ocho, ¿cuánto es? Madre mil, un dineral, hermano. ¿Quién sabe geografía aquí? No, 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 esos son no, no, no. Es San Pedro de Macorís. No, 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 tres, treinta. Noventa por noventa. Noventa. San Pedro de Macorís más o menos. ¿Sesenta mil pesos? ¿Sesenta mil pesos? ¿Sesenta mil pesos? No, 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 no tiene que ser más. ¿Sesenta mil quinientos por ocho, usted dijo? Ah, por dieciséis. Ah, por dieciséis. Por dieciséis. Cientot y pico lo primero. ¿Ciiento veinte, ciento veinte? Ciento veinte mil pesos. Está bien en geografía. Muy bien. Con ciento veinte mil pesos, da, por ejemplo, para pagar un watchman para que el mantenimiento de ellos que hay, o sea, no nada más tenemos un... La electricidad del área común. Para todo, hasta para pintura. Pero no estoy hablando por mí, yo sé que le pasa a todo para pagar. Por ejemplo, si usted no paga mantenimiento, córtenle el agua. Espérate. Pero ahora pasa algo, porque ahí es donde voy, ahora pasa algo. El Tribunal Constitucional. Mediante sentencia 482-16, ante la solicitud de una señora allá en la ciudad de La Romana, que le cortaron la cometida, le cerraron la cometida, porque no pagaba el mantenimiento, el Tribunal Constitucional evacuó una sentencia en el sentido de que hay que abrirle la cometida. Aunque no pague. Aunque no pague. Porque razonando el Tribunal Constitucional que el agua es un bien fundamental que trae una serie de consecuencias el hecho de que ella no tenga acceso al agua. Pero tiene que pagarla porque a lo que le dan el agua tienen que pagar por ella. Pero, pero no, que Rukin está dando. Si usted no paga, entonces le está quitando a los demás el derecho de tener agua. Un segundito, Rukin. Lo que pasa es que, de hecho, hay jurisprudencia de eso en Estados Unidos con tres servicios básicos. La electricidad, el gas y el agua son servicios indispensables para la vida. Claro, pero usted tiene que pagarlo. Tiene que pagarlo. Si usted lo paga, no se lo cortan. Disculpe, tiene que pagarlo. Pero son servicios indispensables para la vida. Pero si tú lo pagas, no te lo cortas. Lo que pasa es que quien tiene que cortártelo es el proveedor del servicio. No, ahí es que viene el problema ahora. Al sentar jurisprudencia con esta sentencia. Pero espérate, espérate, espérate. Para la importancia de ella y no aquí. Espérate, si tú no pagas la luz aquí, te la tiene que cortar quien te provee el servicio. Correcto. Si tú no pagas el agua aquí, te la tiene que cortar la casa. Si no pagas el teléfono. Entonces, la comunidad de residentes no puede decir arbitrariamente, Iván Ruiz no pagó el agua, déjame cerrarle la llave. No, entonces, ahora... Eso es en Estados Unidos. Aquí, que no existía jurisprudencia en torno a eso, a partir de esta sentencia, la 482.16, se crea jurisprudencia en el sentido de que el agua no te la puede cortar nada. Pero aquí hay un lío. Lo que dice Rukin, yo lo entiendo. Y es verdad. Yo lo entiendo. Porque, oye, eso puede prestarse a que una gente individualmente quiera tomar venganza. Pero a partir de esta sentencia... Pero si no pagas, deben de cortarle los servicios. No, a partir de esta sentencia... Si la casa la corta, no se la va a cortar a un apartamento, se la va a cortar al edificio y se va a puñir todo el mundo. Pero puede ser a una casa, no a un apartamento. Puede ser a una casa. Con esta jurisprudencia, tú puedes ir a someter a la casa de que no te puede cortar el agua. Con esta jurisprudencia. Pero, oye, en los ríos hay agua. Pero llevar esa agua a tu casa, le sale dinero a la casa. Peor. Y por eso te cobre el servicio. Peor. El INDRI no... Tú no puedes negarte a pagar ese servicio. ¿Quién tiene mi teléfono? Debes de castigar. Señores, no lo ha... A partir de esta sentencia, el INDRI no puede... ¡Ey, gusta esa sentencia! Entonces, oye esto. El INDRI no puede, a partir de esta sentencia, suspender el agua de una represa, de una presa. No, pero ya estamos lloviendo sobrepojado. Mira qué es lo que va a pasar y no nos adelantemos a lo acontecimiento. El teléfono. Esa es una sentencia similar como en muchos estados de la Unión Norteamericana. ¿Qué hicieron? Luego de una sentencia viene un reglamento. Vendrá un reglamento. En Estados Unidos, si tú no pagas el agua, te la cortan. Ahora, hay un reglamento que dice que si tú vas a la oficina y explicas que tienes una situación económica y la demuestras y que tú necesitas el agua porque tienes un enfermo en tu casa, no te la pueden cortar. Porque existe un reglamento. Claro, pero hay un reglamento. Luego de esta sentencia vendrá un reglamento. Ahí hay una excepción de un caso específico. Y luego de esta sentencia vendrá un reglamento.